Yo me fui a los 16 años. Yo llegué a Cartagena después de dos años, tres años. O sea, fueron dos años allá en Bogotá, solo, pasándola, no muy bien. Hoy te conocen como defensa, pero eras siempre goleador en todos los torneos que se hacían aquí. Me gustaba hacer goles, muchos goles, y yo las veces que no hacía, yo llegaba a mi casa, pues, en putado. Le decía a mi mamá, no, hoy no metía, a mi papá también. Mi papá siempre me acompañaba de los partidos, hasta me pagaba 5 mil por gol, y yo siempre estaba ahí. ¿Cómo era Jefferson con los estudios? No tan bueno, pero sí me defendía. Jefferson, no quiero comprometerte, pero ¿de qué equipo, antes de jugar al profesional, qué equipo te llamaba la atención, qué equipo te gustaba el fútbol colombiano? Byron Durand Design, los número uno en comunicación visual en la isla de San Andrés. También realizamos trabajos en acrílicos. Todos esos negocios que ves en el departamento, que han cambiado su imagen, que le han dado una nueva cara a su local, es porque han venido a hacer realidad todas sus ideas aquí en Byron Durand Design. Aquí contamos con la maquinaria ideal para poder hacer realidad esa idea que tienes en mente. Eso es un mito, que tienes que salir de la isla, que tienes que cotizar por fuera para poder hacer un diseño de los que hacemos en Byron Durand Design. Cotiza con nosotros a través de los medios que aparecen en pantalla. También, si quieres hacer trabajos en tiempo récord, tenemos todo tipo de maquinaria para poder cumplirte de acuerdo a las necesidades que tengas para seguir haciendo crecer tu empresa o tu negocio. Recuerda, estás trabajando con los número uno del archipiélago. Muchas empresas en la isla ya confían en nuestro trabajo. ¿Y qué esperas tú para venir a hacer realidad tu idea en Byron Durand Design? Hola, ¿qué tal amigos seguidores de You News que siempre están pendientes a todo nuestro contenido? Bienvenidos a otro podcast donde, como siempre, tenemos invitados saliéndonos de artistas también de todo tipo de talentos que hay en nuestro departamento archipiélago y hoy cambiamos los micrófonos, la música, por un balón de fútbol porque tenemos con nosotros a un sanandresano que está brillando en el fútbol profesional colombiano con el Deportivo Cali. Ya saben ustedes de quién se trata. Jefferson Díaz, bienvenido al podcast de You News. You News, muchas gracias papá. Salude a toda la gente de San Andrés y ahí pendiente al canal. Bueno, Jefferson Díaz está de vacaciones por aquí, por la isla de San Andrés. Ya, como sabemos, estamos en los ocho. Cali, desafortunadamente, está atravesando un buen presente, no clasificó a los ocho. Y Jefferson Díaz está por estos días en la isla de San Andrés. ¿Cómo te trata la isla, Jefferson? No, excelente. Siempre bien, siempre bien. La familia, los amigos. Acá se siente muy querido siempre, cada vez que viene. Lastimosamente no pudimos clasificar a los ocho, pero bueno, llegar allá a otro momento como ya lo hicimos la temporada pasada. Bueno, aquí vamos a hablar de todo un poco, como siempre. La idea es conocer la vida de los invitados. Si hoy queremos conocer quién es Jefferson Díaz, de pronto para esas personas que lo conocen hoy por lo que ha hecho en el Deportivo Cali, pero que no están tan enteradas por ahí de sus inicios. Jefferson Díaz, ¿cómo inició en este camino del fútbol? Bueno, yo juego fútbol desde los cinco años. Primero jugaba en una escuelita ahí con el tío, que me vio jugar una vez en Santana. Me recuerdo tanto. Esa persona acoyó y me invitó, me llevó a jugar un partido. Lo hice excelente, bien. Y esa persona acoyó y como que me apoyó mucho, me orientó, me dijo que jugara en su escuela, que tenía buenos jugadores. En ese tiempo, me recuerdo, tenía muchos compañeros con los que ahora siempre me veo. Y de ahí, pues, paso a Promesa, donde se hace como un conjunto de lo que era Dorado, Arena Blanca y otros jugadores, un viaje a Barranquilla, a la Cefal. Pues de ahí, en ese momento, me quedé como en la escuela. Sentí el grupo muy querido. Conocí más compañeros que no los había conocido. Ahí me voy al Dorado. Me quedo en Dorado, no en Arena Blanca. Ahí inició todo mi proceso. Y muy bueno, muy bueno. Acá siempre era feliz jugando en la liga de San Andrés. Siempre me gustaba hacer goles, quedar goleador. Esa era mi meta siempre. Y creo que, gracias a Dios, me fue excelente. Bueno, ¿en qué barrio de la isla de San Andrés creciste? En Santana, en Santana, siempre hubo humildad ahí en el barrio. Porque me acuerdo de todas las cosas que he pasado en la vida. Cada vez que entro ahí, como que me llena mucho el corazón, ¿me entiendes? Porque desde niño jugaba ahí, como que siempre, siempre me motivaba el a veces uno pasar necesidades, todas esas cosas. Entonces, eso como que lo ayuda a uno por allá afuera a sostenerse, a siempre ser perseverante. ¿Fueron difíciles esos primeros años para Jefferson Díaz? ¿Cómo fueron? Sí, sí, mira que viajamos una época a Bogotá, buscando oportunidades, con muchos guardas de acá de la isla. Pero, como te digo, siempre la perseverancia. Uno no se puede cansar de luchar por sus sueños. Lo busqué, lo busqué siempre. Bueno, allá no se dio la oportunidad. Porque no nos dieron la oportunidad a un equipo profesional donde nos pudiéramos mostrar eso. Tocó buscar otra alternativa. Me fui para la ciudad de Cartagena. Llegué allá con Niu. Llegamos juntos, me acuerdo. Y ahí hicimos el proceso en Cartagena. El profe siempre como que le gustábamos los dos y nos dejó. Hicimos el proceso ahí en la sub-17, sub-20 y gracias a Dios pude votar en la profesional. Bueno, ya vamos a hablar ahorita de esa época de Real Cartagena y esa primera oportunidad. Pero sigamos hablando de pronto un poco aquí en la isla de San Andrés. Hoy te conocen como defensa. Pero era siempre goleador en todos los torneos que se hacían aquí. Cuando uno iba a hacer notas y averiguaba. No, Jefferson Díaz, sesenta y tantos goles. El segundo tiene 18. ¿Cómo era esa capacidad goleadora que tenía Jefferson Díaz en aquel entonces? Sí, porque siempre, como te digo, me gustaba hacer goles, muchos goles. Y yo, las veces que no hacía, yo llegaba a mi casa, pues, en putado. Le decía a mi mamá, no, hoy no metía. Mi papá también. Mi papá siempre me acompañaba de los partidos. Hasta me pagaba cinco mil por gol. Y yo siempre estaba ahí y llevaba a sus amigos. Que no, que hoy hace gol, esto, lo otro. Pues, siempre eso como que me motivó siempre a hacer goles. Y creo que por eso hacía esa cantidad. Y los compañeros que tenía al lado siempre me ponían a que yo la metiera. Y eso me ayudó mucho como que a hacer muchos goles. ¿Con qué compañeros jugabas en esa época así de los que recuerdo? Que recuerde así mucho, jugaba con Jorland, Jorland, jugaba con Joymer, jugaba con Cristian Arce, jugaba con Quique, Quique Montalvo. Sí, eran muchos, eran muchos que yo a veces ando por ahí porque siempre recordamos de esas épocas y a veces nos ponemos a hablar de esos tiempos. Bueno, ¿cómo sales de la isla de San Andrés? ¿En qué momento, en qué club estabas jugando aquí en el departamento que se te presenta esa oportunidad de ir por fuera? En el Dorado. En el Dorado estaba jugando, pues hicieron como un convenio en Bogotá con el equipo Lease Capital. Donde teníamos allá una casa hogar, allá estudiamos, alcanzamos a terminar los estudios y a la misma vez teníamos que jugar. Yo creo que para mí ha sido uno de los mejores momentos en mi vida. Porque ahí aprendimos mucho a valorar la vida, aprendimos mucho que era el sacrificio. Porque estábamos solos, no teníamos a casi nadie. Entonces, pues tú solo tenías que velar por tus cosas, ¿me entiendes? Si tú no te preocupabas por ti en salir adelante, pues nadie lo iba a hacer. Y pues las cosas que pasamos allá en Bogotá, o sea, todo eso me ha llenado a mí como que a ser la persona que soy hoy en día, ¿sí me entiendes? Porque sé mucho, mucho, mucho ya de la vida, a pesar de todo. ¿Cuántos años tenías en esa vez que te fuiste a Bogotá? Yo me fui a los 16 años. 16 o 15, si no estoy mal. 16 o 15. Y yo llegué a Cartagena después de dos años, tres años. O sea, fueron dos años allá en Bogotá, solo, pasándola no muy bien. ¿Qué dificultades por ahí se les presentaban en Bogotá algo así que te acuerdas? Sí, pues eran muchos problemas. Nos tocaba, lo que se ve casi siempre, como que luchar con ese cambio de personalidad a la que somos nosotros con la de allá. Nos tocaba caminar mucho a los entrenos, demasiado. Nos tocaba estudiar a la misma vez e ir a entrenar en la tarde. Eran sacrificios duros que le han ayudado mucho a uno en la vida. ¿Cómo era Jefferson con los estudios? No tan bueno, pero sí me defendía. Siempre le metí amor para terminar. Eso era lo que más quería, como que terminar y dedicarme totalmente al fútbol. Me imagino que les decían eso. Estudien, si no, no juegan. Claro, total. Eso era lo primero. Lo primero que teníamos que hacer, estudiar en la mañana y en la tarde, era el entreno. Si no ibas al colegio, te llamaban la atención en el entreno. ¿Dos años en Leeds Capital? Dos años, dos años y pico. Bueno, ¿cómo surge ese llamado para pasar de Leeds Capital a la siguiente oportunidad que se te presenta en la carrera? Bueno, yo estaba un poco desanimado. Después de que vine a Bogotá, yo dije pues... Ah, ¿te regresaste a la isla? Sí, yo me vine a la isla porque no se dio la oportunidad. De tanto que le metí, me quedé dos años. Yo como que ya estaba decayendo. Yo dije, pero quiero algo más. Quiero una nueva oportunidad, un equipo grande, un equipo profesional donde pueda mostrarme y eso. Y pues le dije a mi mamá que no quería seguir insistiendo ya con eso. No quería estar más por fuera porque habían sido dos años duros y no quería volver a pasar lo mismo. Pues gracias a Dios, mi papá fue la persona que me insistió. Me dijo que no me cayera, que era muy bueno. Que el tiempo de Dios era perfecto, que lo intentaran. Y él, por ahí una vez, me llamaron de Cartagena. Era una persona acá en San Andrés que tenía un contacto allá en el equipo. Me dijeron que fuéramos un delantero y un volante, que fue Newby mi persona. Llegamos allá. Y solamente hicimos una práctica de fútbol. Nos querían mirar con el equipo y todo eso. Y lo hicimos excelente bien. Y Newby mi persona siguieron contando con nosotros. Contando con nosotros y ahí iniciamos todo el proceso en la Sub-17. Jugamos el torneo ese que todo el mundo juega, la Sub-17. Torneo nacional. Fue excelente. Fue excelente. Clasificamos a una ronda. Creo que nos eliminaron ya casi. En la recta final. Faltando como cuatro rondas. Como cuatro o tres. Y pues de ahí ya cogimos, gracias a Dios, nuestro contrato. Ya nos fueron subiendo a la Sub-20. Debutamos con la Sub-20. Nos llevamos a los entrenos de la profesional. Le dimos duro en la profesional. Pues yo debuté como en el 2016, que me dieron la oportunidad. Porque siempre le metí amor y ganas. Siempre quise jugar. Siempre soñé con ese momento. Y el día que pasó, estaba muy contento, muy feliz. Y ahí inició todo el proceso con el Cartagena. ¿A los cuántos años firmaste ese contrato después de tantos entrenamientos y después de tanto jugar en el Real Cartagena en las menores? En el 2016 yo llegué una vez y contaron con nosotros. A medida que iba pasando el torneo, como a las cinco fechas, ya a mí me llaman y me dicen que para firmar un contrato y eso. Y yo muy contento. Era mi primer contrato que había firmado. Y súper feliz siempre con el Cartagena, desde que me dio la oportunidad de jugar en el fútbol profesional. ¿Cómo fue eso para ti el día de firmar el contrato? No, una felicidad. Yo soñaba con ese momento. Yo soñaba con poder ayudar un poco a mi mamá. En el sentido de que yo le pudiera regalar algo, comprarme como el que lo guay o cualquier cosa que me ayudara en lo deportivo. Bueno, ¿quiénes fueron tus compañeros en aquel entonces en Real Cartagena o el técnico que te dio esa confianza de poder debutar en el profesionalismo? Bueno, el profe Juan Manuel Santa, él estaba en ese momento con la profesional. Y pues ahí yo tenía muchos compañeros que me he encontrado ahorita en la profesional en otros equipos. Como los John Vázquez, alcancé a jugar con él en el mismo equipo. O sea, fue como que la persona cuando yo llegué al Cali como que me ayudó demasiado porque ya conocía el club, había quedado campeón. Entonces me recibió muy bien y todos los compañeros. O sea, como que no me sentí un poco solo al momento de llegar allá, sino que cuando llegué allá él me habló mucho, me mostró todo, me guía a ver cómo era todo en el Deportivo Cali. Y también creo que eso me ayudó un poco a cogerme un poco más de confianza cuando yo llegué al equipo. Bueno, ¿cómo fue ese debut? ¿Qué recuerdas de ese día? Yo había jugado ya muchos partidos antes de que yo, cuando yo hice el primer gol con Unión. Yo había jugado ya como cuatro partidos que me habían llamado. Pero el día que yo debuté, yo debuté por Copa contra el Barranquilla. Fue un momento lindo, esperado, porque yo quería siempre jugar como que en la A. Después de jugar en la B, ese era mi sueño otra vez, pasar a la A, jugar a un equipo. Y más como lo del Deportivo Cali, exigente. Ahí hice ya el proceso por dos años que había firmado. Y fue muy lindo, fue muy lindo esa experiencia. Yo no, pues uno a veces no se las cree. Yo miraba así, miraba a mi alrededor y sabía que estaba cumpliendo otro sueño que de niño me lo había soñado. Bueno, ese debut en el Real Cartagena, ¿cómo lo vivieron tus padres que siempre te habían apoyado en este proceso? Bien, muy contento. Yo en ese tiempo vivía con mi papá en Cartagena. Y imagínate, si él me acompañaba cuando yo jugaba acá desde niño, imagínate allá. O sea, no se separaba de mí, siempre estaba apoyándome. Mi mamá siempre de acá, de la isla, viéndome, mandándome mensajes, haciéndome llamadas positivas, orando mucho por mí y eso. ¿Cuántas temporadas en Real Cartagena? Yo desde el 2016 y salí en el 2021. Recuerdo, 2016, 2021. Cinco años. Bueno, hay que decir que en este equipo fue que tuviste la transición de delantero a defensa central, ¿cierto? Sí, sí, en Real Cartagena jugué delantero. ¿Cómo fue esta transición? Porque tú empezaste como delantero en el fútbol profesional y ya hoy conocen a Jefferson Díaz como defensor central. Sí, hubo un momento que un profesor que estaba ahí, Nilton Bernal, como que no había posibilidad de que yo jugara delantero porque había personas por encima mío. Y pues yo nunca me desanimé, yo siempre quise jugar y yo dije, pues no importa, yo lo hago en cualquier posición. Él cogió y me dijo, bueno, hay una posición de central, yo creo que ahí lo puedes hacer bien. En un entreno yo lo hago y pues me va excelente. Y la gente pues se sorprendió al ver cómo me fue en ese entreno. Y más que nunca, yo nunca lo había hecho en esa posición. O sea, fue como a la deriva a ver cómo me iba y eso. Y lo hice excelente y le gustó, me fue llevando, me fue llevando. Y cuando quise ver en la profesional, él me metió de central así, yo siendo delantero. Y me fue muy bien. ¿Te consolidaste ahí en esa posición? Te consolidé en esa posición. Y fue, o sea, ahí fue cogiendo más experiencia, me fue enseñando más cosas. Cada día trabajaba más para conocer la posición. Siempre ya miraba como que videos y todo eso de centrales para ver. Y le fui cogiendo un poco de amor a la posición. Y gracias a Dios, todo ha sucedido excelente. ¿Consideras que fue una buena decisión aceptar este reto de quedarte como defensor central? ¿O te hubiese gustado ser delantero por muchos años más? No, no, sí. Fue una decisión que me ayudó mucho y la verdad me ha tenido muy contento. La verdad ya no me arrepiento de ese momento cuando me pusieron de central. Así que gracias a Dios me ha ido muy bien. He hecho goles muy buenos siendo de central y pues al delantero le exigen mucho gol, ¿me entiendes? Entonces si tú no tienes gol, no tienes como que ese empuje, de pronto te pueden sacar y ser por ese lado. ¿Cuántos goles jugando como delantero en Real Cartagena recuerdas? Recuerdo que hice como tres o cuatro goles jugando delantero. ¿Y después como central también volviste a hacer gol? Sí. En Real Cartagena, hablando en Real Cartagena. De central hice dos en cuadrangular. Se los hice a Leone. Esos goles también me marcan mucho, pero en cuadrangular estaba pasando un excelente momento en el equipo. Bueno, vamos a hablar de tu primer gol como profesional, que nos volamos esa parte con Real Cartagena. ¿Cómo fue ese primer gol que marcas como profesional? ¿Qué sentiste en ese momento? Una sensación linda porque una cosa es jugar en el fútbol profesional y pues ya cuando tú marcas tu primer gol, eso como que siempre te queda aquí, siempre. Ese momento cuando tú haces el primer gol como que te sientes muy feliz porque sabes que estás dando un paso importante, ya puedes hacer el siguiente, el siguiente. Y ya cuando tú haces el primer gol como que ya eso te llena un poco más de confianza a seguir marcando, a seguir marcando. Y ese gol me ha marcado mucho porque como yo era delantero acá en San Andrés y me encantaba hacer goles y yo hacer un gol en la profesional, como que eso me marcó un poco. ¿Qué recuerdas de ese gol? ¿Cómo fue? ¿A quién se lo hiciste? Mira que a mí no me entraban los goles en el Cartagena. Yo no sé qué pasaba, pero yo por más que intentaba, intentaba, nunca lo hacía. Y una vez hicieron un penal que fue por Copa, que yo jugué, y yo cogí el balón, yo lo cogí atrevidamente, yo lo quise patear porque yo quería hacer gol ya. Y ese día pues la gente me decía, no, no, que no patee él. Los compañeros. Y yo atrevidamente lo cogí, no, yo voy a patear y pateé y gracias a Dios marqué. Bueno, ya salí de esto. ¿Recuerdas a quién se lo hiciste? Atlético, Atlético. Eso, en ese tiempo jugábamos en el Carmen de Bolívar. Ah, ok, sí. Fue de penal, ese fue el primero. ¿Cuándo eso vivían en el Carmen o vivían normalmente en Cartagena y iban solo a los partidos? No, vivíamos en Cartagena y viajábamos un día antes al Carmen de Bolívar. Nos quedábamos ahí concentrados y al día siguiente era el partido. Bueno, Jefer, pasaste de jugar como delantero, ya decíamos jugar como defensa, y también marcaste dos goles en cuadrangulares frente a Tigres. ¿Cómo fueron esos dos goles ya siendo defensa central? Contra Leone, sí, fue en cuadrangulares. Fue la primera fecha de los cuadrangulares. Ese día estaba haciendo un excelente partido, un excelente partido. Leone también vino a la casa de nosotros a proponernos. Sabes que en cuadrangulares todos los equipos quieren ganar el primero. Y en la B es más duro. Sí, es más duro. Recuerdo que a nosotros nos marcan el primer gol y yo hago el primero de cabeza. Después nos hacen el segundo y antes de irnos al entretiempo meto el segundo. ¿Doblete? Ah, doble. Y cuando estamos así, después que llegamos del entretiempo, si no recuerdo, estoy mal, nos hacen el... no, nosotros hacemos el otro. Tres-dos. Tres-dos. Y recuerdo que Salseo lo hace. Nos fuimos adelante y nosotros motivados bien porque era el primer partido de cuadrangulares. Y Rivas, la persona que había hecho los dos goles, ese día hizo tres. Y yo hice dos. O sea, por el momento estábamos siendo figuras él y yo porque ya habíamos metido dos y dos. Y Salseo metió el tercero y ya íbamos ganando tres a dos. Y él mete el tercero y nos empata. Tres a tres. Y hay un penalti que le hacen enamorado. Ya casi acabándose. Y ahí Juan Pablo Pino coge el balón y lo lleva a cobrar y lo erra. Era para irnos arriba cuatro o tres adelante. Y ese día no se nos dio resultado. Pero esos dos goles son muy importantes en el Cartagena que hice. ¿Qué le ha pasado al Real Cartagena tanto tiempo intentando? Me imagino que tienes ese amorcito por el Real, obviamente. Yo me veo mucho en los partidos del equipo. Siempre le mando mi apoyo. Una gran plaza, tiene una gran hinchada. Siempre. Ahorita lo están apoyando más por las personas que están allá y eso. Pues espero que este año sea el del ascenso. Está de moda Real Cartagena, ¿no? Teófilo, Marrugo, Angulo. Tremendos jugadores que tiene. Sí, tiene excelentes jugadores. Jugadores que han pasado por muchos equipos. Jugadores referentes. Pienso que tienen cómo subir este año. Esperemos que se les dé la oportunidad. Tienen al chino. Al chino, sí. ¿Cómo se acaba ese ciclo para ti en Real Cartagena? No, pues muy triste, muy triste. Pues ahí ya prácticamente se me acababa el contrato ya en diciembre. Y pues ya ahí yo estoy mirando ya otras oportunidades. Ya habían cinco años ya y pues como que ya todavía no pasaba nada. Pues me voy al Valleupar. Había quedado sin equipo y yo también estaba entrenando aparte a ver qué pasaba. Y me llamaron del Valleupar y yo no lo jugué. Me fui para allá. Quería seguir jugando y eso era lo único que me importaba. Fui a la ciudad de Valleupar. Me trataron muy bien. Y solamente duró un año. Ahí fue cuando paso al Cali. Allá te llamaron por tus cualidades como defensa central, lógicamente. Sí, sí. Allá se dio todo por mis cualidades. Me llamaron. Se dio la oportunidad allá con mi representante. Y pues en el momento que llegué, no me fue muy bien los primeros meses. Pero ya después me fui acoplando. Y el profe Pinto me dio un poco la oportunidad. Y hago un gol que me marcó mucho y que voy a la Unión. Ya hice un excelente partido y creo que desde ahí me fui soltando un poco más. ¿Cuántos goles en Valleupar es a la Unión? ¿Y cuál más? Lo que hice en Valleupar. Le hice uno al Bogotá, uno a la Unión. Sí, esos dos. Bueno, ¿cómo fue esa temporada, esas dos temporadas? Ese año largo que jugaste para Valleupar. No, muy, muy bueno. Teníamos un gran equipo. Siempre los muchachos y mi persona estábamos comprometidos. Se vio un grupo muy unido. La ciudad me gustó mucho. Era muy tranquila. Y casi nos metemos a los cuadrangulares. Que le ganamos dos a uno el Cartagena. La primera temporada que yo llegué. Con el profe Bedoya. Gerardo Bedoya. Y ya la segunda temporada, si no, fue un poco más regular. Ahí es donde se da mi partida. Bueno, si te alcanzaste a bañar en el Guatapurí. Dicen que el que no se baña no regresa. Sí, sí. Muy querida esa ciudad. El Vallenato me empezó a gustar un poco más. Cada ciudad te... Te marca por algo. Te marca, sí. Te llevas algo de eso. De Valleupar se da el paso al Deportivo Cali, ¿cierto? Sí. ¿Cómo fue ese llamado ya? Después de tanto tiempo que tú decías. Algún día quiere uno, como jugador profesional en tu caso. Jugar en primera, después de todos esos años en la vez. ¿Cómo recibes el llamado Deportivo Cali? Sí, pues mi representante me dice que hay un interés del Cali. Que me querían llevar para allá. Ya me había como que visto algunos partidos. Y todo eso porque lo hacía muy bien. Que tenía muchos proyectos. Me acuerdo que había muchos centrales en ese tiempo. Y pues yo iba a ser prácticamente el último, ¿me entiendes? Pero nunca desistí. Yo fui con la perseverancia de que algún día que me iban a dar la oportunidad, la iba a aprovechar al máximo. Y así fue. Yo fui al Valleupar. Fui al Cali. Firmé por dos años. Y desde ahí hasta el momento. Ya me quedan seis meses que de aquí a diciembre. ¿Cómo fue ese recibimiento en Deportivo Cali teniendo en cuenta que venían de tener a un isleño como lo era Ángelo Rodríguez, que no alcanzaste a compartir con él cierto? No, no. ¿Pero cómo fue ese recibimiento sabiendo que venías del mismo lugar que Ángelo? Bien, bien. Siempre me hablaba mucho de él. Por lo que la persona que es él. Era un excelente persona allá con los compañeros. Siempre me apoyaron, me apoyaron. Nunca me dieron como que la espalda. Nunca me hicieron un lado. Entonces me acogieron un poco también. Eso fue lo que me llenó un poco más de confianza. A interactuarme más con el equipo. A soltarme un poco más. Y la gente allá siempre muy querida. Muy profesionales en su trabajo. ¿Hablaste en algún momento con Ángelo Rodríguez, así sea que él no estaba en el equipo, de la ciudad? No sé, le preguntaste algo. Sí, yo llegando, él ya iba partiendo. Y él, recuerdo que fue a buscar unos botines, que sabe que los jugadores siempre tienen sus botines en los equipos. Él como que no los había sacado y él se los llevó y interactuamos un poco ahí. Y bien, bien. Me dijo que le diera con todo, que era un excelente equipo. Y así fue. Le dije que gracias que le hablé a mí y a los compañeros para que me apoyaran y eso. ¿Qué es lo que más recuerdas de esos inicios en Deportivo Cali? Pues ya solo con entrenar en ese equipo ya, o sea, me hizo sentir bien. Porque al pasar tú de Valleupar, no es mérito al Valleupar, pero al pasar al Cali, o sea, ya como que es más exigente. Tiene una sede muy hermosa. O sea, estaba rodeado de cosas que yo nunca había visto, de jugadores grandes que han pasado por muchas cosas. Entonces solo eso, con yo estar entrenando ahí y viendo, me hacía sentir bien. ¿Con qué jugadores te encontraste en ese primer año? En el primer año, pues yo cuando llego estaba Mera. Estaba ahí un básquet que había quedado campeón. Estaba Kevin Velasco, que era figura en ese tiempo. Mantilla. El Paraguayo, Octavo. O sea, había jugadores importantes en el equipo. ¿Con quién hiciste así buena amistad en Deportivo Cali? Con John, con John. Siempre andaba con él en los entrenos. Siempre me apegaba a él. La oración me hacía al lado. Siempre salía del entreno. Me llevaba esto, lo otro. Fue una persona que me ayudó mucho en mi proceso en el Cali. ¿Ya habías compartido con él en Real Cartagena? Sí, sí. Cuando yo llego allá, que debutó con el Profesanta, él ya estaba ahí. Y entonces por eso lo conozco de hace tiempo. Bueno, decías que cuando te llamaron a Deportivo Cali, como defensa central, ya había muchos más en la lista. Tenías que estar esperando. Mera además también estaba ahí. ¿Cómo hiciste para ir ganándote un lugar? Bueno, entrené. Hacía fútbol con los compañeros. Me metían a veces por rato para verme y todo eso. Yo creo que mi oportunidad se da porque había personas de los centrales que se lesionaban o tenían una amarilla o la amarilla. No podían jugar en el compromiso. Recuerdo que cuando jugué contra Unión, Riasco estaba lesionado. Caldera se había lesionado también de las rodillas. No había como que central a quien pone, ¿me entiendes? Entonces me pusieron a mí con Mera. Con Mera. Y ese partido contra Unión yo hago gol. Y el equipo estaba pasando por un momento duro porque no ganábamos. Tampoco se nos dan los resultados. Y en el momento que yo hago ese gol 2-1 a la Unión. Un excelente partido que hice. Ahí me fueron llevando. Ya fueron creyendo un poco más en mí. Ahí empiezan a llamar a uno, los periodistas, a saber un poco más de uno. Y así fue. Me sentía muy querido ya después porque se nos entró una racha de ganar, ganar. Y yo, a mí de gol, de gol, le hice gol a Junior. Y eso como que me fue llenando un poco más. Sentíme un poco más importante en el equipo. Y ahora ya siento que he hecho muchas cosas buenas en el equipo. Eso es algo que poco dicen, pero que siempre causa curiosidad. Y un ejemplo, tú que estás en la posición de defensa central, aunque es una pregunta difícil de antemano, digo. Estás a la expectativa, Erdo. Ojalá se acumule mera que está ahí a la espera. Erdo, ojalá. Respetando a los compañeros que por cualquier motivo, no vamos a decir lesión, se me dé la chance. Eso pasa en un fútbol. Sí, sí, total. Eso siempre ha pasado. No es de mala fe. Bueno, no sé. Hay personas que de repente lo hacen de mala fe. Pero eso nunca ha pasado por mí ni nada. Pues la persona que está es porque siempre lo hace. Es un profesional en su trabajo y se ha ganado sus cosas. Pero sí, uno, obvio, uno tiene el instinto como que, uuuh, ojalá le den el balacho a uno. Quiero jugar. Mostrar a uno su capacidad. Y eso fue lo que pasó. Yo te digo, Dios siempre hace las cosas bien. Dios siempre pone todo en su lugar. Por eso uno no se puede desesperar a nada. Uno tiene que estar tranquilo. Porque cada quien le llega su momento. Todas las personas tienen que esperar su momento. Pasar de Real Cartagena, de Valledupar. Que equipos, si bien tienen hinchada, no tienen la gran hinchada que tiene Deportivo Cali. O por lo menos no el acompañamiento, porque Real Cartagena es un equipo con gran hinchada. Pasar a un equipo como Deportivo Cali, que sí es masiva la asistencia al estadio, que además tienen estadio propio. ¿Qué significó para ti? No, una locura total. Esa hinchada, cada vez que va al estadio, tiene mucha más pasión que cualquier otro club de la vez. ¿Sí me entiendes? Ya son hinchadas más grandes, más organizadas. De que siempre pagan su boleta para ir a ver jugar su equipo, de sus amores. ¿Entiendes? Pues no tienen esa necesidad como que, a veces de que le realen boletas. Ellos mismos siempre compran su boleta, sus asociados, todas esas personas. ¿Cómo fue el primer partido en Deportivo Cali? ¿Cómo lo recuerdo? Con Barranquilla, jugamos allá primero en Barranquilla. Todavía no... ¿Por Copa fue? Por Copa. Y ya cuando, en la vuelta que ganamos allá, ese día hice gol también. Obvio, yo al verla hinchada, era algo impresionante. O sea, una cosa de pronto es verla por arriba en el palco cuando llegué que me tocaba ver desde el palco a los compañeros y apoyarlos, al estar ahí ya que estés participando. Y esa hinchada no paraba de alentar, de apoyar a ese equipo. Excelente hinchada. Bueno, ¿cómo tomaste eso de ir ganándote un puesto a pesar de que habían grandes nombres en la nómina de Deportivo Cali? ¿Tú que habías llegado como el quinto, sexto de la lista y estabas ahí en cada alineación, fin de semana tras fin de semana? Sí, ya, como te digo, me llené un poco más de confianza partido tras partido. Ya las personas empezaron a creer en mí, en mi trabajo. Sé que tengo buenas condiciones para jugar. Eso es lo que siempre ha quedado en mí. Sé que siempre puedo estar y pelear un lugar y ganármelo. Y eso fue lo que pasó. Perseverancia, perseverancia. Y nunca dudé de mí. Nunca. ¿Jugar un clásico Cali-América? No, otra cosa, otra, otra cosa. Son dos equipos grandes en Cali. O sea, hay una rivalidad en todos los sentidos. Por quien tiene la mejor hinchada, en la calle, pues se ven, o sea, no se gustan. Son dos hinchadas diferentes. Dos hinchadas diferentes, pero jugar el clásico es una belleza. Como es en el Palma Seca o como es en el Pascual. Con tu gente o sin tu gente. Aquí en San Andrés sí sabemos. Y Cali-América, Partido Bravo, de pronto Nacional América igual, Millonarios América. Pero tú que lo viviste, ¿cómo es ese ambiente, un Cali-América? No, total. Se te eriza la piel cuando sales a Pascual Guerrero, que todos los sirvidos están en contra del equipo y te cantan y te cantan y no paran. O sea, es una locura. Se te eriza la piel. Ahí es el que... Ya son partidos aparte, como se dicen. Ya se juegan otras cosas, ¿me entiendes? No importa cómo vengas en la tabla. Nada, ahí ya son partidos diferentes que hay que ganar sí o sí. Es una charla distinta para enfrentar un Cali-América que para enfrentar un Cali-Fortaleza, por decir un nombre. Total, total. Pues te envenenas más, tienes que hacer cosas extras, sabes que no puedes tener errores, toca ir siempre fuerte contra el rival. Y siempre hay esa rivalidad, ese choque en todo el... Así se vive el ambiente. Rivalidad por todos lados. Bueno, ¿cómo es ganar ese Clásico? No, una belleza. Lastimosamente, desde que estoy allá, no lo gané. No lo gané. El último que jugamos en... Empates y derrotas nada más. Empates y derrotas. Todas las derrotas en el Pascual y en el Palmaseca empatamos. El último Clásico que jugué nos anularon el gol. Nos anularon el gol. Y el último este que pasó no lo jugué. ¿Cómo eran esos postpartidos después de no conseguir tres puntos con el América? Sí, pues te queda como esa espina adentro, como que tú siempre quieres ganarle al rival de patio, al de la ciudad. Y nada, pues uno queda un poco dolido por dentro. Se ve la gente enojada de que no se pudo ganar y eso. Bueno, después del América, ¿cuál es el otro partido que ustedes como jugadores les inculcan? Así que, este partido también hay que ganarlo como sea. ¿Otro rival de fútbol colombiano para el Cali? Nacional, nacional. Que ganarlo sí o sí, nacional. Ese es otro de los equipos que siempre está en la mira, estés en el equipo que esté. Sí, ese es el próximo rival nacional. Dos equipos grandes. Todo el mundo quiere jugar contra Nacional. Bueno, hablemos, Jeffers, de cada uno de los goles que tuviste la oportunidad de marcar o que has tenido la oportunidad de marcar hasta ahora con Deportivo Cali. Bueno, en orden. El primero que hice cuando llegué al Cali fue el que le hice al Barranquilla. Pues fue por Copa, sí, estuve muy contento. El próximo fue el que le hice a Unión y recuerdo, sí, se lo hice de cabeza. El tercero creo que se lo hice a Junior. El balón viene arriba y le doy de primera. El cuarto se lo hice a Nacional. Nacional que hice hace poco en esta temporada y el último que le hice a Millonario. Ese fue en el Campín, ¿cierto? En el Campín. La polémica que hubo al final del partido, ¿no? Sí, sí, por el penal y eso. Pues íbamos perdiendo una plaza difícil allá con todo ese adobo y gracias a Dios se me da la oportunidad y meto el gol muy contento. Bueno, de esos goles con Deportivo Cali, ¿cuál es el que más te marcó por la celebración o por lo que se vivió en el ambiente? El de unión, el de unión. El de unión me marcó mucho. Ese fue victoria, ¿cierto? Sí, ese día ganábamos. Estaba un momento duro y ganábamos, güey. El gol así como que más me fue por la liga, no fue por Copa, me llenó y la gente pues empezó como que a confiar más en mí, a llamarme, a creer en Jefferson. Bueno, ¿cómo llega Jefferson al camerino después de anotar un gol en un partido de esas imágenes, un partido que da una victoria? Sí, pues abrazos, abrazos siempre con los compañeros cada vez después de un partido. sea que ganamos o perdemos, siempre nos damos la mano porque a pesar de todo somos un grupo que tenemos que estar siempre fuertes a pesar de perder o ganar. ¿Qué ha sido lo más atractivo para ti de jugar en el Deportivo Cali? Que es un club muy, con mucha grandeza diría yo. Tiene la finalesa de la Libertadores, la hinchada, la hinchada, o sea, es una belleza. Los sitios que tiene el Cali es un equipo muy organizado, ¿sí me entiendes? O sea, tiene una sede impresionante. Yo al llegar a la sede y ya tener todas las comodidades que hay allá, o sea, no lo había visto en ningún lado. Bueno, siempre está esa rivalidad y obligatoriamente se va a hablar Cali-América y de pronto por ahí como hinchada siempre está la burla, ¿no? Que la América descendió, que la América fue a la B, que no lo han jugado los grandes. Ahora está pasando por una situación similar. Deportivo Cali no ha descendido, pero está por ahí en esas últimas posiciones que nadie quiere estar. ¿Cómo se vive eso en la ciudad? Y más cuando el clásico rival ya jugó en la segunda división. Sí, tú sabes cómo son las redes, sí me entiendes, sabes cómo son las redes y pues son hinchadas donde por la rivalidad siempre se dicen cosas, como se tiran, por decirlo así, por las redes y todo eso. Pero uno no le puede prestar mucha atención a eso porque, sí me entiendes, uno más que todo tiene que enfocarse en lo que está en su fútbol, esperar que el equipo no descienda, porque, si me entiendes, algo sería algo muy, muy desastroso allá, claro, como el equipo de patio ya descendió y todo eso, pero siempre se recuerdan las mismas cosas, las mismas palabras, porque uno descendió, porque el otro no. Y ahora en el momento crítico, piensan que de pronto el equipo va a descender y siempre hay esos conflictos. Jefer, cuando hay buenos resultados siempre se alaba, siempre se aplaude, siempre se dicen cosas buenas, pero de pronto por ahí no tuviste el mejor de los partidos, llueven las críticas que es normal por parte de cualquier hinchada en las redes sociales, ¿estás pendiente a eso o a veces ni te enteras o por ahí algún familiar te manda, mira, están diciendo esto de ti en las redes, ¿cómo lidias tú con eso? Sí, pues siempre le mandan mensajes a uno negativos, pues cuando uno no la hace bien o las cagas, pues pienso que cada jugador tiene errores, no todos son perfectos, hay veces que se ha hecho muy bien, otras excelentes, otras veces no bien y pienso que yo en mi trabajo cuando lo he hecho, he hecho goles buenos, importantes, he hecho excelentes partidos y siempre te aplauden pero cuando de pronto no te salen las cosas bien te hunden, te dicen cosas negativas, pero uno tiene que saber sobrellevar eso porque somos profesionales, siempre van a ver los que te quieren ver bien y los que te quieren ver mal, entonces y ahora en el momento este de mi vida como que ya he aprendido a no mirar eso porque eso de pronto a uno internamente lo lo bloquea o por decirlo así, entonces mejor estar apartado de eso, hay veces que me entero, sí, porque las personas que están de pronto alrededor, mira, salió esta noticia tuya, ah, sí, no la había visto, por ejemplo. ¿Cómo te va con la hinchada en las calles, en Cali, si sales comúnmente por ahí y te ven? Muy querido, siempre a uno le piden sus fotos y todo, pero no muy cruzadosamente, ¿me entiendes? Por el sentido de que ahorita pues la cosa está un poco pesada, entonces tienes que cuidarte más de eso, estar un poco en casa y eso, pero siempre es muy amable. ¿El mejor central con el que consideras que has jugado hasta ahora? ¿Con el que te has sentido más cómodo en la cancha? ¿Difícil? Sí, difícil porque como tal no, o sea, no ha llegado uno así de pronto que me ha marcado, ¿me entiendes? pero sí he tenido centrales muy buenos con los que he jugado al lado, por ejemplo, en los liderazgos pues me era un excelente líder y por condiciones así yo creo que de pronto un boliviano que vino, Jaquín, era muy, muy bueno, muy bueno al lado con él, me entendíamos muy bien decirlo así, era excelente jugador. Bueno, sacándolo de central un jugador de cualquier posición con los que has tenido que estar, hablemos de este Deportivo Cali con los que has jugado en algún momento y digas, ojalá siempre tuviera un jugador de estos en el equipo que yo vaya. Pero en el fútbol colombiano. Sí, hablando de los que tú has jugado en Deportivo Cali, así estén ahora, ya no estén en cualquiera de las temporadas que hayas jugado, que tú lo veías en la cancha y decías, quiero tener un jugador de estos siempre que resuelve, que ayuda, cualquier motivo. Yo creo que un central de eso que me gusta. No, no solo central, cualquier jugador puede ser. Ah, cualquier jugador. Sí, cualquier posición. Que me guste. Sí, que te guste de los que has jugado, de los que ya has jugado. Has tenido grandes y tienes buenos ahora mismo también. Mira que Leo Castro siempre me ha gustado mucho, un delantero. Lastimosamente allá no jugó cuando el partido contra Millonario, pero quería jugar contra él porque nunca lo había enfrentado, pero yo lo veo y es una máquina. ¿Entiendes? No, ni una gota de sudor, todas las corre, todas las peleas, goleador. Yo creo que ese jugador sí me gustaría como que compartir con él y jugar un poco. Y de los que ya has jugado, ¿con cuál te ha gustado demasiado jugar? No tiene que ser central. El chino, excelente jugador. A pesar de todo lo que le ha pasado en la vida, yo con él interactué mucho. ahorita que llegó éramos muy, muy, muy amigos. Alcanzamos a ser y es un jugador muy inteligente para jugar al fútbol y te lo digo porque yo fui delantero y al verlo jugar a él, la cosa que, la capacidad que tenía para jugar impresionante, impresionante. Yo quería que se quedara, pero no sucedió y bueno, la vida sigue y nos la encontraremos nuevamente por ahí. Bueno, lo que pasó con él de pronto uno sabe lo que piensa el hincha, lo que dicen los periodistas, pero ustedes como jugadores, ¿cómo toman ese tipo de situaciones? ¿Qué sienten? ¿Qué pasa por la cabeza de ustedes? En las situaciones ¿cuáles? En cómo se fue del Deportivo Cali. O sea, a veces hay jugadores que de pronto uno lo necesita, ¿me entiendes? Pero ya uno no se puede meter más allá porque ya eso es de más arriba. Son decisiones que dependen de otro. Claro, ya uno no puede hacer nada. Por más que uno lo convenza, de pronto uno le dijo en su momento y quédate que estamos bien, nos puedes ayudar, nos puedes hacer mucha falta. Mira que de pronto por ahí cuando él se fue necesitamos un poco más de él, goles, ¿no? De pronto no hacíamos y eso. ¿Eso los toca a ustedes como jugadores que se vaya un jugador de esa talla de Chino Sandro? Sí, sí, claro. Porque sabemos que estamos perdiendo un gran jugador y pues ya de pronto no lo vamos a ver muy seguidamente ya como lo veíamos. Entonces ya serán en otras ocasiones y la vida sigue así, el fútbol pasa, te vas y llega otro y así. ¿Cómo te fue con Teófilo, un gran referente del fútbol colombiano? Bien, bien. Como te digo, a veces muy bipolar. Un día está bien, un día está... no quiere que le digan nada y en el campo siempre habla. Yo me sorprendía a veces en los partidos de jugada porque una persona que siempre te está hablando, siempre está peleando con el árbitro, saca a toda la gente del partido. Entonces yo ese trabajo lo hacía él, uno se quedaba como que... ¿Le quitaba peso? Eso, porque era su personalidad, él si tenía que ir a discutir, él de pronto iba y hablaba por los demás y eso. Bueno, entrenadores con los que te ha gustado estar aquí en el Deportivo Cali ahora en estos últimos años de tu carrera. Pinto, pinto, güey, es que más lo he querido porque me dio la oportunidad de jugar y creyó mucho en mí. A pesar de yo ser muy joven, a veces esos técnicos no les gustan mucho a los jóvenes, siempre les gustan a las personas ya que tengan muchos partidos y eso. Siempre me dio la oportunidad y creyó en mí, creyó en mí. Me llevó a Chile, afuera, jugamos un partido allá contra Colo-Colo. O sea, el proceso de él pienso que me ha marcado también un poquito como entrenador. ¿Una deuda que crees que tengas con Deportivo Cali que es tu presente del club? Yo creo que un campeonato, un campeonato, yo siempre lo he soñado. La cosa es que al campeón no es nada fácil, no es fácil porque todos los equipos se preparan, se trabajan por conseguirlo y más este fútbol de colombianos que tienen mucho nivel en cuadrangulares, ya son partidos aparte que todos quieren ser campeón. Pues tú viste más o menos como que hoy uniós campeón luchando y todo eso. Entonces, yo creo que un título dejárselo al Cali, pero no sé, lastimosamente, si no sea, pues será en otra ocasión. Jeffrey, no quiero comprometerte, pero de qué equipo antes de jugar al profesional, qué equipo te llamaba la atención, qué equipo te gustaba el fútbol colombiano. Eso me lo reservo porque si lo digo, de pronto voy a abrir el conflicto. Lo que sí es verdad es que hoy vino de verde como el Deportivo Cali, ¿cierto? Bueno, sabemos que es una pregunta comprometedora y que cuando uno la conteste, de pronto por ahí van a decir, ah, por eso es que esto, por eso es que lo otro. Jeffrey, ¿crees que tienes esa deuda de un título con el Deportivo Cali? ¿Crees que esta temporada que viene puede ser esa temporada en la que de pronto todo el mundo, como dices, el fútbol colombiano es bastante incierto. Ahora todo el mundo está diciendo que está peleando descenso, pero puede también Cali aparecerse por ahí y pelear por el título y más con la nómina que tiene? Sí, sí, yo de pronto pueda ser este semestre. Ahí me quedan como te dije, seis meses ya para terminar mi contrato, que firmé dos años y nada, no sé nada todavía, no sé si de pronto quieran seguir contando conmigo todos seis meses, me toca ir a Cali de pronto a mirar esa situación. Igual me toca seguir cumplir ya con mi contrato y si me utilizan este semestre los seis meses que quedan, pues ojalá ahí sea este semestre marchando. Está esa posibilidad, pues como bien se sabe, tienes seis meses todavía, lo que resta de contrato. Puede que te vaya o puede también que hayan por ahí ofertas tentadoras para Jefferson Díaz, Sí, sí, creo que sí, esperemos a ver, no me adelanto a nada porque de pronto todavía no es nada concreto y esperemos, yo por ahí tengo la certeza de que sí y entonces esperemos a ver qué pasa. Jeffer, ¿qué tan difícil ha sido este camino del fútbol profesional para ti? ¿Qué ha sido difícil? ¿Qué te ha costado demasiado así que que tú digas de todo este proceso? Yo creo que que estar lejos de la familia siempre, de la gente con la que uno siempre se ha crecido, pero bueno, yo creo que para todo eso hay momentos, pero cada vez que tú te marchas de tu tierra, de tu gente, yo creo que te quedas un poco triste, ¿sí me entiendes? Porque te encanta estar con las personas, pero hay momentos de momentos, ¿sí me entiendes? Cada vez que hay vacaciones por eso trato de venir, compartir un poco, porque ya cuando estoy allá de pronto no los veo muy seguidos, entonces yo creo que esos momentos sí pronto me cuestan un poco, pero ya a medida que van pasando los días, entreno, entreno, ya me mentalizo que tengo que entrenar, tengo que salir adelante, ¿sí me entiendes? Tengo que aprovechar mi carrera máxima, ya que tengo 23 años y los años siguen y siguen y pasan, entonces tengo que esforzarme más y más y más a ver que puede pasar más adelante con mi vida. ¿Con quién vives en Cali, Jefer? Allá vivo solo, vivo solo, tengo a mi abuela allá que es la mamá de mi papá, ahí vivo con ella y eso, a veces estamos juntos y eso. ¿Cómo es tu vida común en Cali fuera de los partidos, fuera de la cancha y fuera de todo eso? Sí, sí, pues tranquilo, tranquilo, se sale, se conoce un poco de la ciudad, se va a sitios buenos, se comparte con los compañeros del equipo, siempre se conoce un poco porque la ciudad de Cali es muy linda, muy linda y más que todo uno tiene que estar como que ya concentrado más en su fútbol allá en la ciudad y eso. ¿Por ahí fuera de las canchas que planes con frecuencia se puede hacer con un compañero del equipo? Pues comer, salir a comer, tomarse algo en su momento y compartir, o sea, salir a lugares chéveres, que Cali tiene buenos sitios donde ir. Bueno, en Valledupar te gustaba el vallenato, ¿en Cali te ha gustado la salsa? La salsa mucho, sí, claro, salsa que nunca en mi vida había escuchado, pero me gustaba. Salsas diferentes a las que estabas acostumbrado a escuchar. Eso. Y bueno, me escucho porque de tanto escucharla en el camerino con los compañeros ya se le queda uno grabado. Por ahí, ¿cuál es de esos compañeros más recocheros que tienes en el Deportivo Cali en el camerino? O que hayas tenido si ya no está. No, tengo mucho, tengo mucho. Cada vez que yo llego al entreno ya la gente me jode y eso porque también soy recochero, ¿me entiendes? A esos momentos te recocha uno, los disfruta y todo. Siempre jodemos con muchos compañeros. Estamos ahí siempre diciéndonos cosas y por ahí uno así que dé mucha risa. Por ejemplo, Franco, Franco que está al lado de mi puesto, el lateral derecho, siempre jodemos ahí un poco. Por ahí, ¿cómo son los entrenadores estrictos? Por ejemplo, con el presente que tiene el Cali o siempre hay tiempo para esos espacios de poder interactuar entre ustedes, de reírse. No, ellos no tienen el mismo camerino de nosotros. Ellos tienen un camerino aparte de nosotros aparte y pues nosotros hablamos acá de nuestro camerino y recochamos acá y ellos no, no dicen nada. Simplemente ya cuando pitan ya tenemos que salir a la hora de entreno. Hay un momento para desayunar, para cambiarse, para todo. Jeff, el jugador con el que hayas tenido la oportunidad de estar en cancha, en sea cual sea de los equipos que hayas estado y que aún mantengas una buena relación. Con John, con John, sí. Yo creo que con John, con John Vázquez. Siempre hemos estado ahí en contacto con la persona del Cartagena, siempre lo he escrito y nos hemos llevado bien. ¿Te gustaría compartir nuevamente equipo con él en algún momento? Sí, si se da la oportunidad, sí. Sí, porque hemos vivido cosas buenas, en Cali hemos salido y hemos compartido con su familia y todo eso. O sea, es bueno esos momentos de pronto volvernos a encontrar y volverlos a compartir. Jeff, ¿qué es lo más difícil para un San Andresano poder llegar al fútbol profesional? ¿Qué te puedo decir? De pronto lo que he visto es que a veces como que nos cansamos muy rápido, nos aburrimos de insistir. Espero que las personas que estén acá entrenando en las escuelas ahora, que he visto muchas escuelas ahorita, como que le han aportado eso. He visto muchos niños que me han saludado y siempre trato de hablarles un poquito, un poquito, porque no soy el que más experiencia tiene, pero lo que he vivido sí me ha enseñado y de pronto le puedo dar un consejo a los niños para que puedan llegar y puedan ser alguien en la vida. ¿Qué es lo que más extrañas de San Andrés cuando no estás aquí? Pues aparte de la familia, uno es el mar. A veces más calores por allá cuando se quiere meter en el mar. ¿Cuál es el más el plan que más haces cuando vienes en vacaciones? Sí, ir al mar. Al mar, estar en lancha, ir allá al acuario y todo eso, disfrutar de la isla. Te tienes que mantener en ritmo, ¿cierto? Cuando estás aquí en la isla, igual entrenas o qué haces? Sí, toca entrenar porque uno no puede llegar así bajo ritmo. Como uno entrena todos los días y el cuerpo se acostuma, entonces por lo menos tienes que trotar o hacer algo. Jeffer, un mensaje para todos los jóvenes que en estos momentos nos están viendo en el podcast de You News para que no se limiten y como dices, de pronto a veces nos mata que no tenemos paciencia en la isla de San Andrés. Un mensaje para ellos y para que sepan que no es fácil pero que se puede. Sí, todo se puede en la vida. Espero que los niños eso que vienen en proceso cuando estén por fuera no se rindan, no se rindan, que sigan adelante por más que a veces uno vea lo duro que es la cosa, siempre hay un momento donde Dios te da la oportunidad y donde puedas brillar y eso. Allá afuera hay mucha oportunidad y pienso que acá en la isla hay mucho, mucho talento, muchos jugadores buenos porque lo sé y los he visto. Entonces, en el momento que salgan afuera denle con todo, con todo hasta el final que somos muy jóvenes y mira, tengo 23 años y apenas estoy iniciando mi carrera después de todo lo que ha pasado de los 16 años y así espero que todos los jóvenes sean cuando salgan afuera. Bueno, Jefer, ¿cómo te sentiste en este espacio aquí en Juniors? Excelente, excelente, muy querido, excelente profesional en su trabajo espero que sean más personas estando aquí a nivel de San Andrés Islas profesionales y sé que van a haber muchos más con el favor de Dios. Jefer, te deseamos muchos éxitos de parte del equipo de Juniors, sea en el Deportivo Cali o sea el equipo donde vaya, siempre vamos a estar al pendiente de todo lo que tenga que ver contigo. Amén, amén, que así sea. Fuerte abrazo para todos y saludos. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, Jefer. todo bien. Bueno, aquí conocimos la vida de un futbolista, nacido en el barrio Santana de la isla de San Andrés y que hoy con goles se ha ganado una posición en Deportivo Cali. Vamos a ver si sigue en el Deportivo Cali o si llegan ofertas por su gran presente en el fútbol profesional colombiano. Él fue Jefferson Díaz. Ustedes ya saben si nos están viendo, cojan todos estos mensajes que les ha dado este joven futbolista de la isla de San Andrés y además también los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a las diferentes redes sociales para que estén pendientes de todo nuestro contenido y más del podcast porque estaremos trayendo invitados de nuestro departamento archipiélago. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores y a todas las personas que siempre están en sintonía con Junius.co